Hola, soy Francisco Sandoval, papá de Stephanie, y hoy vamos a estar haciendo el voiceover para su make-up video, para esta hoochimama going out on Friday night. Si escuchan a mi hija en el background, sorry about that. Bueno, así es como se levanta Stephanie en las mañanas y usa el bocia, para las bolsas que le amanecen, que duermen como dos horas lo más. Bueno, lo más pronto posible, con eso se limpia y ahí practica sus canciones favoritas, la de las ardillitas. Esta es la crema de extracto de rana verde, que se consigue en Brasil. Ah, esa es la que le da la suavidad antes de ponerse su eyeshadow, Prime Potion. Bueno, este estilo que está usando Stephanie, lo adquirimos de unos amigos que tenemos que son descendientes de indios americanos, de la tribu Apache, pero ella entendió mal. Escuchó Mapache, por eso es que está haciendo las sombras ahí. Y ahora vamos a usar el Carly Bible Palette. Esos son colores que se han hecho con fruta y extracto de animales también del desierto. Ahorita está usando un color pálido, muy pálido, payulo. Como si ya no estuviera pálida ya. Ok, ahora lo que vamos a hacer, y lo más importante, tiene que tratar de cerrar o estirar el ojo izquierdo. Y este es el color zapote que vamos a usar. Es zapote de las granjas de El Salvador. Como ustedes ven, tiene que hacerle para adelante y para atrás. Y un círculo, hasta que se vaya juntando cerca de la ceja. Ok, lo más importante de eso es estirarse bien y que se mire chinito, el ojo izquierdo. Bueno, el siguiente color que está usando, es el, una tía le trajo un lodo especial de tejonjonate. Y es el que ya está, como ella dice, blending. ¿Sabes qué quiere decir blending? Es mezclando, Dad. Bueno, si el primer color que usamos era lodo, este más oscuro ya se imaginarán de que es. Ya mezclando bien bien los colores, tiene que sonreír mucho para que no se le arrugue de ese lado del cachete. Y se vaya ahí como que se está haciendo ojitos para cuando vaya a su fiesta. Estas esquinas son muy importantes. Como ustedes verán, pasa de Latina a Filipina. Y usando el Baby Skin es otra, el que tiene que usar después de su maquillaje. Sobarlo lo más que pueda. Si no funciona el maquillaje, al menos le queda colorado de tanto sobarse el cachete. El siguiente producto que se va a usar es aire en pelota. Así lo leo yo. Dicen que es carísimo, de Dior, algo así. Así como ustedes verán, no importa lo caro que sea, pero no veo cómo va a poder hacer la magia, pero Stephanie nos está enseñando. Y la parte más importante de esto es usar una pelotita, la que yo digo que era la que usaba yo para cuando padecía de estrés. Y eso es para mezclar todos. El siguiente producto, ese sí fue el que nos regalaron nuestros amigos descendientes indígenas. Como ustedes podrán ver, le enseñaron el estilo a Stephanie. Ahí vamos. Dijeron, eran apaches, no mapaches, mija. Y son como cuatro gotas más o menos. Si le pones cinco, se le va a empezar a arrugar la piel. Muy bien. Entonces empieza a sobarse lo más suavecito que pueda. Y se vuelve a frotar para el estrés. Y después de terminar este video, me voy a agarrar esa pelotita y me la sobo yo como unas cuatro horas para el estrés que me agarré. El siguiente producto es el Nose Concealer. Nose. No. Yo pensé que era Nose porque te lo ibas a poner en la nariz. Pero de todos modos, esta es muy importante porque es como la quinta capa de tu piel. Más o menos. O sea que si te pesaste antes de hacer esto, cuando terminas de maquillarte vas a pesar unas cuatro o cinco libras más. Muy bien. Del bigote para abajo. Y lo que siempre digo yo, ¿qué pasa con el color del cuello? Que se les mira diferente el de la cara. Ok, muy bien. Ahí sí me está gustando. Ok, esta crema es la más especial de todas. It's a powder. Bueno, y ahora que estamos usando este polvito. Ok, este es el polvito que es mágico. Este polvito sirve para que si quedan bonitas, jala polvitos. El siguiente producto se llama Hoola Benefit. Y ahorita usa una brocha que es más cara que el micrófono que estoy usando. Ay, como le están... No sabía que ibas a presentar todos los productos que hay en el mercado, ¿está? Bueno, esas brochas son las que yo usaba para pintar mis... En la casa, pero ella lo usa para sacarle brillo a la nariz. Ahora le das para la izquierda, derecha, para la izquierda, derecha. Ya parece como estoy cantando cumbia. Muy bien. Ok, esta es la parte que más me da miedo, la parte de los ojos. Especialmente cuando la van haciendo cuando van manejando el carro. Porque ya he visto hasta en el freeway. Con una mano manejando, con la otra estirándose las pestañas y todavía texteando. Y si uno les bocina, yo no sé de dónde sacan la otra mano, pero le sacan la madre a uno todavía. Pulpos. Bueno, el siguiente que vamos a usar es un blush que se llama Score. Afterglow. Oh, Afterglow, perdón usted. Este es el que le da el toque mágico. Por eso la palabra lo dice. Y el siguiente que está usando se llama Anastasia Pencil. Anastasia. Anestesia es la que necesito yo, que ya me dolió el brazo de estar aquí pegado a esta silla. Bueno, pero de todos modos se va viendo muy bien. Esta es la parte que hace mágica la Anastasia. Y regresamos a los colores. Y ahorita nada más es la pura casaca, que para izquierda, para derecha. Pero ahí no miro que está haciendo diferencia, pero de todos modos sigamos haciendo. Es un highlight, ¿no? El bigote, muy bien. Highlight, se ve bien. Ok. Ok, ¿y eso qué? El que se le secó los labios fue a mí ya de tanto estar hablando. Bueno, pero mire que bien se mira. Ok. Se usa el color que se llama color rosa. That's red. Muy bien. Y lo más importante de este color, tener mucho cuidado con ese color rojo. De no manchar la camisa de alguien más. Especialmente si tienen compromisos. Y de todos modos, tanto tiempo que se terminó en maquillarse y le termina por todo. Que en los cachetes, que en el cuello, que en la frente. Pero mire que chulada. Eso es todo. Y por favor, no se les olvide suscribir a este video. Y si quieren escucharme otra vez, por favor, denle un like. Muchas gracias. Buen provecho. Gracias a todos. Orgidoso de mi hija. Chau. Mamacita.